Laurel. Esta planta medicinal es originaria del Mediterráneo. El laurel pertenece a la familia de plantas Lauraceae. El nombre científico de esta planta medicinal es Laurus nobilicele. Esta planta medicinal también es llamada laurel europeo o laurel de cocina. La parte que se utiliza de esta planta medicinal con fines curativos son sus frutos y hojas. Laurus nobilicele es un árbol de hojas perenes y puede llegar a alcanzar una altura de 5 a 10 metros. El tronco del laurel es recto si su corteza de color gris. Las hojas de esta planta medicinal son simples, lanceoladas, aromáticas, y el borde puede ser un tanto ondulado. Las hojas miden unos 3 a 9 como de largo, de color verde oscuro más brillante en el A, mientras que en el MV son más opacas. Propiedades medicinales del laurel. Las hojas de laurel son utilizadas como condimento en la cocina, enteras generalmente o pueden ser molidas para su uso. Entre sus propiedades medicinales, el laurel es estimulante del apetito, carminativo, diurético, ligera acción antiinflamatoria, y contribuye a regular la menstruación en la mujer. Esta planta medicinal además favorece la expulsión de las mucosidades de las vías respiratorias y contiene sustancias de acción bactericida, por lo que resulta muy adecuado en caso de afecciones tales como la bronquitis, faringitis, entre otras. Esta planta medicinal está compuesta por taninos, aceite esencial, diversos ácidos orgánicos, ácidos grasos insaturados, sustancias de acción antioxidante y bactericida y minerales tales como manganeso, calcio, potasio, magnesio, entre otros compuestos. Se debe tener mucho cuidado ya que la ingesta de hojas de laurel en grandes cantidades es tóxica.